¡Aplausos! Y azúquitas para las chiquititas, pastelitos para los chiquititos. A ir antes de cocina, a ponerse en delante, voy antes de los chupos de serias a cocinar. Primero, romper los huevos. Segundo, batir a punto. Tercero, robar con dedo a punto de caramelo. Los chicos, los chicos, el mundo en la piscina, aunque no venga nadie, el chante tan gigante. Con alma de dulce de leche, ¿qué tal la receta con polvo de estrellas? Y azúquitas para las chiquititas, pastelitos para los chiquititos. A ir antes de cocina, a ponerse en delante, voy antes de los chupos de serias a cocinar. Primero, romper los huevos. Segundo, batir a punto. Tercero, robar con dedo a punto de caramelo. A punto de caramelo. ¡Sí, señor!